Hola ¿Tenemos una resolución en nombre de Joaquín Padre? Gracias. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Me falta una habitación. Eran seis. O el metro. O el metro. Alguien aprieta que cierre la puerta, ¿no? ¿A qué era en el lobby? Bueno, ¿a qué entrada? Una y media. ¿Qué era esa? Una y media. ¿Qué era ese? ¿Abrir con visita? No, 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 estoy cambiando otras para adelante. ¿Cuántas son esas? Esas son 5. Tenemos la intruso, cambiante, porque es como más rojo, lo cochonan la onda, ¿no? Pero cambiante e intruso, ¿no? Por eso. ¿Abrir con cambiante? No, es que con cambiante para el site Check Sound. Claro. Porque no va a haber prueba y cambiante entre con todo. Ah, pues también un intruso, ¿verdad? Venían a Charco y nos descubrieron acá. Estamos aquí. ¿Quieren una foto? ¿Alguien se quiere bajar? De hecho, venimos escuchando su música. Sí, gracias. Nada, Contela. Chavos. ¿Cómo se puede pasar por aquí? ¿Ya le va? No, vamos a ustedes. Doscientos kilos. Ojalá. Uf. No. 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 No, no. No, no. Acá, no. de chistes sobre el hotel. No, todavía sigue. Está un poquito malvibroso, ¿no? Acá con los tubos, acá para encadenar a gente. ¿Viste adentro o de afuera? Yo fui a la que tenía un mensaje que prendieron el barrio. Bueno. No estoy entrenando. Ya venimos sobre Ignacio Pichardo. Y son ocho, 8x4 es 40, güey. 8x4 es un 32, Luis Humberto. ¿Alguien estuvo jugando con los cubos? Yo. Dicen diferentes combinaciones, como beso con... Caricia en la pompa. El castigo es lo más especial. ¿Y con qué lo combinabas arriba? Pues castigo en la pompa. Exacto. Caricia en la pompa. Castigo, pechos. Algo asqueroso, en la ventana de mi escritorio, hay un chisguetazo de no sé qué, güey. Pues... Nos callamos todos, güey. Así todos pensando. Pero la regadera estaba chida, ¿no? No, ya. Ya se rindió conmigo, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar con ese prué, güey. Era como su... Era como su doble. La matita es un poco la de la quinta. Salud de pizza Salud de pizza Y doritos Caminero Salud de pizza 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 ¡Gracias!